Llegar a Peñarol, ¿qué fue en aquel momento, Prado? Fuerte, fuerte, porque en esos primeros meses me encontré jugando una final de Copa Libertadores. Ir por autopista y ver los ómnibus de la gente de Peñarol estacionado al costado de la autopista, y yo, ni bui, ni bui, ni bui, ni bui, ni bui, ni bui, salir y la cantidad de gente que llevó. Toda la Copa fue una locura. Y cuando paso cerca, que estaba Santiago con la pelota en brazos, se la toco y le digo que lo erre. Otro programa más de Al Ángulo, charlando con JM19, Juan Manuel Oliver, vamos a hablar de su vida, del fútbol, de cómo se proyecta como entrenador. Gracias por estar, bienvenido. No, gracias a ustedes, buenas tardes. ¿Cómo arranca esta historia? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo arranca el fútbol, el barrio? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue todo aquello? Mirá, yo soy de Pérez Castellano, entre Cerrito y La Victoria, Villa Española, al costado de Cuartel Landengue. Tengo un hermano un año menor y, bueno, vivíamos con la pelota, desde muy chiquito. Yo empecé allá jugando en el ciclón de Cerrito, cuando estaba la cancha donde era el Liceo 41, en San Martín, si ahora no me equivoco. Fue la primera cancha que tengo memoria que pisé, me llevó mi padre. Después viví fútbol pasié por varios lados, por el Sagrada Familia, por el Urreta. Estuve un ratito ahí en el Rocha también. Pero la pelota siempre estaba, la verdad. Como tenía mi hermano, ya te digo que era menor, mis padres trabajaban todo el día. Y era en esos tiempos que se podía estar en la calle tranquilamente. Entonces estudiábamos a la mañana, hasta el mediodía íbamos a la escuela. Y del mediodía hasta las 7, 8 de la tarde que vinieran tus padres y te entraran, a veces entrabas un ratito a merendar y volvías a salir. La verdad que es muy lindo recuerdo de la infancia. ¿Como estudiante? Como estudiante era con lo justo y necesario. ¿Para zafar? Para zafar, no tenía problema. En la escuela, ningún problema. En el liceo de primero a cuarto no me llevé ninguna materia. Ah, bueno, pero era... Bien. Y terminé en el liceo nocturno del 26, haciendo quinto y sexto, que me llevó dos años cada uno. Sexto de medicina no lo terminé, tengo algunas materias pendientes. ¿Cómo era el día a día, en aquello hasta que empezaste a jugar al fútbol? ¿Tu vieja era de apoyarte en el fútbol? ¿Tu viejo se hablaba de fútbol en tu casa? ¿O era simplemente pensar como cualquier niño de nuestro país? Que yo siempre digo, acá todos nacemos jugadores de fútbol y después terminamos trabajando de otra cosa. ¿Vos proyectabas que podías tener una vida en el fútbol? ¿O se fue dando? No, no, porque en casa, si bien mi padre ama el fútbol, le encanta jugar, no era un hincha en particular, no era de esos padres que íbamos a la cancha. Y también era difícil hasta que apareció la primera tele ver algún partido por televisión. Pero siempre me apoyaron. Mi madre por ahí era la que te renegaba y con el estudio te decía, si no estás bien no vas a entrenar. Nunca tuve problema, la verdad, por lo que hablaba anteriormente, no siempre era un alumno correcto. Y me acompañaban muchísimo. Mi abuela, mi abuela Nelia, que era, como te decía, yo trabajaba mucho durante todo el día, era la que me llevaba a las prácticas. Por lo menos hasta que empecé en la séptima de Anu y un poquito antes, que empecé a viajar solo en Omnium, era la que me llevaba a todos lados. Y allá íbamos caminando desde casa, 30, 40 cuadras, hasta la cancha de Lurreta. Y la verdad que me apoyaban, pero siempre, como te digo, con el sustento de la educación por detrás. Bueno, es un buen mensaje hoy, donde tantos jugadores solamente apuestan al fútbol. En este país, generalmente, muchas veces el fútbol es un vehículo para, bueno, cambiar tu vida, evolucionar, pero también es verdad que es un cinco de oro. Más en este país llegar a jugar al fútbol es muy complicado por la misma competencia que tenemos, ¿no? Complicadísimo, complicadísimo, porque aparte no depende, si dependiera solo el factor vos, de lo que vas a dar, de cómo te vas a esforzar, bueno, tendrías más chances tal vez, pero dependen muchísimos factores. Si le gustás al entrenador, si te sentís cómodo en el club, si justo en el día que te fueron a ver que hiciste una prueba estuviste bien o no, o sea, hay un montón, ni hablemos del tema lesiones, ¿no? Sí. Un montón de factores que hacen que esto sea muy, muy complicado. La verdad que el estudio es fundamental, pero es fundamental por el desarrollo como persona, ¿no? No solo por decir, a ver, yo estudié y estudiaba y estudiaba. En un momento mi padre me dijo, no estaba rebelde, no sé por qué sabía unas circunstancias ahí en el liceo, y me encaró y me dijo, ¿qué querés hacer? ¿Querés dejar de estudiar y seguir jugando a fútbol? No, no, de ninguna manera, yo quiero estudiar. Capaz que a mi ritmo, ¿no? Ahí fue cuando empecé a sacarme las materias de quinto y sexto, de una, dando exámenes libres. Pero le digo, yo quiero estudiar. Entendía lo importante que era para estudiar el desarrollo como persona, de lo intelectual. Y me parece que eso para los niños es el ocupar el tiempo. Yo veo muchos chicos que, por ejemplo, algunos que vienen del interior, que están en las casitas y esas cosas y converso con ellos. Y lo que veo es que tienen mucho tiempo libre, mucho tiempo libre. No querés hacer el liceo, inscribite un oficio, anotate en algo, ocupá el tiempo, desarrollá tu mente, está con gente, conocé, hablá. No estés encerrado solo en el fútbol, porque después también empezás a meterte esa autopresión porque tu vida es solo fútbol. Es solo eso. Y me parece a mí que no puede pasar, porque solo sea el éxito o el fracaso del fútbol lo que marque tu vida. Bueno, pasa Danubio, decías a las inferiores, un Danubio que se dice es la casa grande de los grandes jugadores que han surgido. ¿Con qué te encontraste en aquel Danubio cuando llegas? Mirá, llego muy joven, llego con 12 años, 11 años, cuando es el pasaje del baby fútbol a jugar en la cancha de 11, que es décimo. Obviamente un grupo nuevo, inclusive yo estuve entrenando 6 meses, los últimos 6 meses del año, quedaba un fichaje. Yo no fiché para Danubio, estuve entrenando 6 meses sin fichar. ¿De 9 siempre o flaco? No, y ahí jugaba de volante central. ¿5? Sí, Gerardo Rodríguez, un histórico jugador de Danubio, me hacía jugar doble 5. ¿Te gustaba? Me gustaba mucho, siempre me gustó jugar en el medio campo, que la pelota pasara por ahí, siempre. Y arranqué el otro año, arranqué el otro año de cero, ya con el profe Jean Torno. No, miento, hicimos un año con Gerardo, me acuerdo que jugaba con el hijo de doble 5. Muy bien, nos llevamos de natal, hicimos un gran año, jugamos, me divertí muchísimo. La verdad hice un grupo bárbaro de chicos. Y después, bajo un año, porque los cumplidos de agosto, después en aquel tiempo bajaban, me acuerdo. Y empiezo a jugar con el profe Jean Torno. Y el profe ya tenía su chico que jugaba de volante central y esas cosas. Y en determinado momento me manda de 9. Él es el que me puso de 9. ¿Cómo tomaste a vos eso? Que venga alguien y te diga, mira, vas a jugar en el profe? Porque viste que generalmente hay jugadores que si yo juego de lo que sea. Y hay otro que le decís, dame una mano de lateral o jugame de otra cosa. Y te dicen, ah, no, prefiero jugar, voy a esperar mi oportunidad. Yo que se voy a otro equipo a jugar. ¿Cómo lo tomaste ese día? Juega de 9. Mirá, antes de contestarte me pasa, hoy por hoy con los chicos. Bueno, lo tenés. Hoy por hoy con los chicos. Y los muchachos, uno me dice, no, yo sabés que no soy lateral, yo soy saguero. Jugá, jugá donde te pongan, aprovechá. Vos no sabés dónde se puede dar tu oportunidad. Sos extremo, te reconvertís. Hoy se reconvierte en jugador a todo momento. Por favor, Codín era 9, terminó el desagüero. Volantes que pasan a ser delanteros, extremos que pasan a ser volantes, laterales. Le digo, jugá, no importa cómo vos llegues a primera. El tema es llegar. Tengo el caso firme de Ribahir Rodríguez, que cuando debuta con nosotros en Danubio en el 2004, con Gerardo Peluso. Lateral derecho. Y Ribahir jugó un año entero lateral derecho por la exuberancia física que tenía, porque teníamos de repente un déficit ahí. Y le digo, y después la carrera que hace Ribahir jugando de volante, Santos, Boca. Sí, Belgrano. Belgrano. Es increíble. Sí, nacional. Mirá si se hubiese rehusado jugar. Y vuelvo así a tu pregunta. Para mí era jugar. Si vos me ponías a jugar, yo era feliz. Sí, sí, sí. Y encima con el plus de la felicidad que da lo más lindo que se fue, que es el gol. Totalmente. Entonces yo, entre que aprovechaba mi altura, de repente tenía una buena condición técnica, entonces hacía goles. Y goles, y goles, y goles. Entonces era, o sea, no sentí el cambio, me encantó el puesto y ahí quedé. Ahí seguí haciendo octava, novena. Y llegué a séptima. Llegó a séptima de Danubio. Te parás, imagina, un filtro muy grande. Sí, claro. Seiscientos, setecientos chiquilines, como si nada había. ¿Qué pasa? Nosotros fuimos bastante acobijados porque era el grupo que venía de Ofi. Nos conocíamos. Entonces teníamos ya un feeling diferente con chicos que vienen de a uno, del interior. Agarra a Luis González de entrenador. Luis obviamente ya nos tenía vistos desde varios años antes de los que llegaban. Y bueno, hicimos una séptima bárbara, para mí bastante recordada, con Nacho González, Horacio Peralta. Fenómeno, ¿no? Un jugadorazo de clase A. Muchos buenos jugadores que obviamente no llegaron. Fernando Lacaba, Miguel Lapola, Gonzalo Nueva Gil. Un montón, que inclusive hicieron selecciones juveniles. Y ahí arrancó el camino de juveniles de Danubio. ¿Y cuándo empezaste a ver que el fútbol iba a ser tu vida o que se iba a cristalizar llegar? Vos me decías, bueno, yo jugaba, me gustaba, te pasan a jugar como 9, empezás a hacer goles y como todo empieza a tomar una caja de resonancia mucho más grande, más en Danubio. Generalmente el 9 de Danubio, en ese tiempo que es Danubio, se empieza a hablar, te empiezan a decir. ¿Cuándo dijiste, bueno, esto puede ser mi vida? Mirá, hasta muy grande yo no me di cuenta que podía vivir de eso. Primero porque obviamente en aquellos tiempos no estaba la repercusión de las redes sociales y un montón de cosas que hay ahora, las coberturas de prensa que hay de la formativa, que tienen mucha difusión. Inclusive, bueno, lo de los representantes, ¿no? Que cada vez vos ves que van más abajo a ver a los chicos. En aquel entonces, nada. Éramos buenos jugadores y nada más. Ya en quinta, cuarta, se empieza a rimar como representante, ¿viste? A charlar. Pero yo hasta ahí seguía pensando que era jugar al fútbol. Y yo llevo a tercera y sigo pensando que para mí era jugar al fútbol. Y ya te digo, ya con 17 años, bueno, digo, me voy a dedicar a esto, lo voy a hacer full time. Más allá que continúa estudiando, ¿no? Pero digo, voy a hacer full time, que le voy a dedicar todo lo posible. Voy a hacer todo lo posible de mí para llegar a vivir o jugar en prevención. Después, si me da o no, no me puedo arrepentir de nada. Eso fue lo que yo me planteé. El día de mañana no decir, pa, si hubiera hecho tal cosa, si me hubiese dedicado más, no. Dije, bueno, me dedico al 100% y veremos hasta dónde da. Pero te digo, ya no fue entrado una tercera división por ahí. ¿Momento del debut? Mucho nervio. Mucho nervio porque fue un año para mí muy atípico. ¿Por qué? Porque cuando debuto en Danubio, yo me quiero ir a préstamo. Me acuerdo que me habían llamado a Racing y me quería ir. Porque estaba el sexto o séptimo delantero. Porque estaba el Polillita, el Cheo Bantón. Estaba inclusive el Pollo Olivera, el Lancho Rizzo. O sea, tenía delantero donde Fernando Cañarte había vuelto. Estaba Horacio Peralta. Había delanteros por encima de mí a tirar para arriba. Sí, sí, quisiera. Entonces yo me quería ir. Me quería ir porque sabía que me iba a costar mucho. Daniel Martínez, que era el técnico de ese momento, me tranquiliza y me dice, no, quedate, 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 quedate. Bueno, regañadientes me quedé. Seguí trabajando. Arranqué el año jugando unos partidos en tercera y el equipo no empezó a funcionar. Es la realidad. En esa competencia no iba nada, perdía, ganaba, perdía. Algunas bajas. Creo que ya el Pollo se va para Europa. El Che va creo que también, si no pasó en ese momento. Fue en principio de año, enseguida. Y se empiezan a abrir los lugares. Y bueno, a base de entrenamiento, ir, 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 ir y constancia, se da mi debut con Fénix en el Capurro, en la competencia, los primeros 3-4 minutos que juego. Y a partir de ahí fui sumando un minuto. La verdad es que después jugué con Plaza, que jugué varios partidos en esa competencia, hasta que tengo la posibilidad de debutar como titular en la apertura, cuando se juega en la apertura de clausura de segunda mitad de año, con Villa Española. Y ahí sí sentí mucho nervio. No sabía que era el que iba a jugar. Porque antes yo estaba en el calentamiento, uno está con unas ganas, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Y es un llamado. Sí, que se da. Y ahí vas, es una fracción de segundos que vos no tenés para ponerte muchas cosas en la cabeza. Ahora es diferente cuando te dicen toda la semana, mirá que vas a jugar vos. ¿Y? ¿Te acordás en días? Sí, claro. Me acuerdo como clarísimo. Porque aparte tuve la suerte del día que yo debuté como titular a hacer tres goles. A Villa Española, en Jardines. El sueño del pibre. Fueron mis primeros goles, aparte en primera. Y la verdad que tengo pintado el recuerdo del Nacho Bordai y algún grande más que me dicen que yo me divierta. Vos jugás tranquilo, responsabilidad acá es de los grandes. Vos divertís. Y ahí me aflojó en el túnel para salir con tranquilidad. Dije, yo no tengo ningún peso, obviamente. Que los errores que pueda cometer son naturales de la edad. Sin duda. De no tener continuidad. Y está. Pero como decís vos, fue el debut, soñó. Hacemos la pausa y seguimos charlando con Juan Manuel Rivera acá en Al Ángulo. Hay mucho más para hablar. Hay mucho más para hablar. Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098-60069 Seguimos en el ángulo charlando con Juan Manuel Oliveira Hay mucho más para hablar El debut, los tres goles, la tarde soñada Pero había que seguir Había que afrontarse en el 9 Y después de esos tres goles Todo se aumentaba la capacidad Porque después había que ratificarlo ¿Cómo viviste el cambio de ser un jugador de juveniles De ser un jugador de Danubio? La prensa, empezar a ser conocido en todos lados Empezar a vivir Mucho más expuesto a lo que podía pasar Si bien no había la explosión de las redes sociales que hay hoy Un jugador de Danubio siempre tiene Cierta gente atrás permanentemente Sí, a mí no me costó tanto eso ¿Por qué? Porque Danubio siempre fue una familia O sea, subía generaciones de 4, 5, 6 jugadores Que como te decía en séptima Te conocías de niño De los 10, 12, 13 años Que compartías muchas cosas Entonces estabas muy arropado Los grandes que estaban Habían pasado lo mismo que vos Años antes Entonces te acobijaban Te aconsejaban Era y es un cuadro de mucha familia Lo que sí me costó Fue después mantener esa regularidad A ese nivel Entonces yo después de ese gran partido Que fue para mí Empezó a auxiliar mi nivel De ahí que yo jugué partido de titulares Salí Me tocó entrar y salir Y no fue hasta el año El año siguiente Otra vez lo mismo me pasa Muy irregular mi temporada ¿Y eso a qué lo atribuí Flaco hoy? No sé Esto para hacer un análisis Mucho más No sé sinceramente Si Danilo no hizo un buen año Y sin lugar a dudas O las inestabilidades De la juventud también Ahí está Desde lo emocional De ponerse muchas presiones A veces de querer hacer todo Y no hacer nada A veces de querer esperar Como un goleador la pelota Y esa pelota que llega O no llega O no la convertís Estaba aprendiendo Esa es la realidad Estaba aprendiendo Mis primeros partidos Mis primeros campeonatos En primera división Y no fue hasta el 2004 Cuando llega Gerardo Peluso Que me estabilizo Fue él me da la confianza De jugar de nueve Ganamos ese primer torneo Y la verdad Ahí sí me sentí Un jugador De primera división Porque jugué Un campeonato completo Porque ganamos el torneo Y de ahí tengo La posibilidad De irme a Argentina A San Lorenzo ¿Qué fue salir campeón En Jardines? ¿Qué fue salir campeón Con Danubio? Para mí fue lo máximo Aparte por lo que te digo Por los compañeros Que tenía al lado Por la familia Que estaba en la tribuna La cantidad de amigos Esos triunfos Son inolvidables A esa edad Fue una alegría Muy grande Vos decías Tu casa Tu familia Tu hermano Y nombraste algo A la pasada Que era irte ¿Te costó cambiar el aire? ¿Te complicó? ¿Te hizo barajar Y dar de vuelta Sabiendo que tu carrera Iba en ascenso? Sí Ahí como te decían En el 2004 Me iba a San Lorenzo Y fue un golpe Durísimo Durísimo Porque me encontré Con un grande De Argentina Vuelvo a lo mismo Yo estaba en un club Que era familia Que todos peleábamos Para el mismo lado No había chance De ego Ni de egoísmo Y fui a un club Grande Donde cada cual Poco menos Que estaba para la suya ¿Eran empresas Unipersonales Dentro de un plantel? Tal cual Tal cual ¿Cómo llegaste a ese vestuario? ¿Está bueno esto? Porque a veces Uno dice Que bueno El flaco Olivera Se va a San Lorenzo Decía Bueno es el sueño De toda tu vida De mejorar económicamente Me costó mucho Pero contame eso Llegar al vestuario De San Lorenzo Mirar que No era lo mismo Que Danubio Que capaz que compartían Un mate Hablaban Te lo encontraste A la semana Echid una comida ¿Cómo fue eso? No, no Me costó mucho En lo futbolístico Me costó mucho Mucho, mucho El cambio también El profesionalismo Que vivían ahí Era muy diferente La vorágine Futbolística Que tenían Era muy grande Y la verdad Los últimos partidos De ese campeonato Los terminé jugando reserva Los últimos cuatro partidos Los terminé jugando reserva Que también Para mi pensamiento Jugar en reserva Era una frustración Después de grande Atendí Que la reserva argentina Es tan competitiva Como la primera O sea que bajan Piden para bajar Hacer fútbol Yo no quería saber Nada de bajar Ellos pedían Para bajar Hacer fútbol Porque jugabas Contra River Boca Y te encontraba Jugadores de primera división Como si nada Que después fueron Cra y figuras Entonces me llevé Un golpe duro Me llevé un golpe duro Desde lo profesional Entré Lo que yo digo También entré Muy apichonado A ese vestuario Porque era mi primera salida Porque para mi Seguía siendo chico Y la verdad No me di mi igual Alto, grande Con si Nueve Viene de la Nubia Goleador No, no, no No me costó Me costó Me costó Porque Nada Tenía otra forma ¿Me entendés? Desde el cariño Desde la contención Y ahí no era Ahí abajo Juguas entre Nachi ¿No? Rendís para afuera Sí, claro Ahí Colgate la camiseta Entrás Claro Y si no No hay chance Me marcó el cambio de técnico A mí me lleva Pipo Gorosito Buena pretemporada con goles Debuto con un gol En el gasómetro Y me hago pelota A un tobillo Que me tira un par de partidos Afuera Y entre medio Cambian del técnico Y viene el bambino Y ahí Y ahí cuando llegué Enseguida Ya no tuve feeling Futbolístico con él ¿No? Él buscaba Delanteros más potentes Veloces Que no era mi carita Estadística nunca lo fue Y no encajaba Y no encajaba Y de ahí que terminó Los partidos en reserva Y por Esas cosas del fútbol Se me dio la posibilidad De irme a préstamo Cruz Azul Porque seguía en contrato Con San Lorenzo Y me fui Y Si me había deslumbrado Lo que era Argentina Imagínate lo que llegara Un club como Cruz Azul ¿No? Con las instalaciones Con todo lo que es Con el fútbol mexicano Impresionante Y ahí sí la peleé Diferente Ahí dije Acá no me quiero ir Y la peleé Y la peleé No me había llevado El entrenador A los seis meses El entrenador Por el cupo de extranjero Obviamente que el club Se deshace de mí Para traer a otro A otro extranjero Pero la experiencia Ya fue distinta Ahí yo ya maduré Y voy a mi primer paso De la Universidad de Chile Y ahí yo ya entro Al vestuario Ya entro al club Diferente Ya entro como el nueve Del refuerzo Yo mismo Respetándome Y dándome mi lugar Y ahí cambia Porque ahí empiezo Con continuidad Con goles En un cuadro Que tenía Marcelo Salas Como delantero Y a Diego Rivarola Que es otro De los grandes ídolos Y estábamos los tres Para jugar Y ahí te aseguro Que yo no me achicaba A jugarle Que había partidos Que eran suplentes De ellos Que jugaba yo Había partidos Que me había tocado entrar Pero a lo largo Del campeonato Fui que más jugué Uno te escucha flaco Hoy como entrenador En otra función Pero analiza Y me dejas cosas Porque vos decís Salís de Danubio Vas a San Lorenzo Te toca jugar Vas a Cruz Azul La pelea es diferente Pero te toca recalar otra vez ¿Es bravo El arrancar otra vez? ¿Cuánto pesa La fuerza mental? Pero uno te escucha hoy Y dice Opa El flaco Olivera Iba a llegar A cristalizar Todo lo que había hecho En Danubio Pero ¿Cuánto te trabajó La cabeza en esos momentos? Decís Será lo mío Porque te empiezas a trabajar Y más son nueve No la estoy metiendo No estoy jugando Me cansa en meses de contrato Tengo que volver a empezar ¿Cómo manejabas todo eso? Mirá La verdad que te trabaja mucho Te trabaja mucho La contención familiar Para mí es muy importante Muy importante, ¿no? Y cuando yo debutó Antes de debutar en Danubio Conozco una gran persona Es un amigo entrañable Dentro del fútbol Que es Flavio Perchma Él fue el representante mío De toda la vida Hace muchos años Que somos amigos Es una amistad entrañable Que fue una contención para mí En todos lados Que yo iba Él viajaba Estaba conmigo Hablábamos de fútbol Me decía Eso importa, Flavio, ¿no? Eso iría Y tener a alguien cerca Más cuando estás en extranjero Imaginate Cuando estás en extranjero Que estás pasando Diferentes circunstancias anímicas Y el apoyo de mi señora, ¿no? Yo ya cuando me fui a Argentina Me fui con ella Y me acompañó durante toda mi carrera Entonces tener a alguien al lado La verdad que es importante Esa contención Después de que venís Después de que las cosas no te salen Es el charlar Distendidamente De proyectarse, ¿no? Como me hablamos hoy Bueno, acá no estoy jugando Seguramente voy a tener que ir a tal lado Ahí necesito hacer goles Ahí necesito jugar Y bueno La verdad Un gran semestre En la Universidad de Chile Perdimos la final Del torneo por penales Con Católica Pero Ahí esa Universidad de Chile Da quiebra Y tengo que volver a Danubio ¿Y ahí? Porque ahí estabas Ahí te pasan dos cosas distintas Que está bueno analizarlo Salís de Danubio Con toda la intención De comerte el mundo Llegás a lugares espectaculares Pero después que estás Con todas las luces Tenés que volver a Danubio Contame eso Porque está buenísimo Es así Te vas con unas ganas De comerte el mundo Te vuelcan por el piso Te levantás Te vuelven a revolcar Y te traen a donde arrancás Encontrás tu lugar Y decís bueno Ahora sí Y te dicen No, no Tenés que volver ¿Y ahí? Y bueno La verdad que lo tomé Como un trampolín Volví Justo cuando agarré Gustavo Matosa Sí Hablé con él Y dije mirá Gustavo Mi intención es irme Pero si no sale nada Yo acá me quedo a jugar en Danubio Que estoy muy contento Con el club Me dijo Guaro Tenés dos, tres días Me dijo para resolver Dos, tres días Y le dije mirá Me voy a quedar Vas a pelear un puesto Y la idea era eso Volver a jugar Hacer goles O sea Nunca en mi carrera En mi cabeza Pasó la La frase De De tenerme De pelear De fracaso O sea No había manera De que yo no diera al máximo Después las cosas Se podían dar o no Pero yo Iba a ir a pelearla Siempre a morir Y hacemos un gran año Con Danubio Un Danubio Que después termina Siendo campeón Un orgullo Un tremendo Danubio Me vuelvo a encontrar con amigos Me vuelvo a sentir feliz Pero sin También haber tenido Que en la segunda fecha Quedó cuatro partidos Fuera del banco ¿Y eso por qué? Decisiones técnicas de Gustavo ¿Nunca te lo dijo? Me dijo No te veía bien Y así como me lo dijo Con naturalidad Así como cuando arranqué Arranqué jugando Dos goles Tenía las dos primeras fechas De penal Tercera fecha Derecho al banco Ah, ni al banco Fuera de la convocatoria Gustavo siempre Un tipo muy temperamental ¿Nunca le dijiste Vos? No, no Nada Vos ya eras Ya venías con un título Ya venías recorrido Se lo hacían un pibe Bueno No, no, no Y él en un momento Me preguntó Hablando Me dijo La verdad que Que resalto de vos De que cuando Te saqué Nunca me preguntaste Ni por qué Y le dije Gustavo Tú tendrías tu motivo Que la realidad ¿Qué iba a ganar yo? Yo lo que hice Nunca dejé Fue de entrenar De entrenar Y de pelear Vuelvo a jugar Y se empieza a abrir el arco Y da dos Da tres Da uno Da tres Y Terminamos creo que Con puntos dos De nacional de ese torneo Y ahí aparece la oportunidad De irme a Corea ¿Y eso? Raro Imagínate Vos decís Bueno Fuiste a Argentina Fuiste a México Fuiste a Chile No cambia demasiado Mismo idioma Más o menos Mismo costumbre Y acá Cuando te dicen Flaco Mirá que hay algo en Corea Claro Me imagino Perman Levantó el tubo Flaco Un amigo Mirá flaco Hay algo en Corea Quería irme Aparte me compraba el equipo Eran tres años Tenía una estabilidad Para estar Y dije Vámonos Vámonos Hablé con mi señora Como siempre Vámonos Y allá nos fuimos Bueno A jugar Aparte Corea Recién había hecho Estaba Terminada Digamos Del mundial Claro O sea que estaba Era bastante profesional Lo que yo me imaginaba Después me encontré Con una liga Súper competitiva Y un equipo Recontra profesional Olvidate Pero hasta ese momento No sabía Pero Flaco Contame esto Porque es espectacular Llegás a Corea Con tu señora Que debe ser Te debe haber acompañado Con toda Pero le decías Llegás a tu casa Bueno me da Corea Flaco Llegás a Corea Con cero idiomas De nada A vivir No sé dónde Con un mundo Totalmente diferente Porque tampoco Estaba tan globalizado Como quizás hoy ¿Cómo empezaste eso? Más allá de la parte Fútbolítica Como si bueno Un equipo grande Te da una cierta Estabilidad económica También Pero el día a día Contame el día a día Del otro lado del mundo Mira la verdad Que no me costó Nada la adaptación ¿No? No me costó Nada la adaptación La verdad Siempre A todos los lugares Que estuve En todos los países Algunos bastante Más complicados Que este Siempre lo positivo Siempre lo mejor Recorrer De cada país Trataba de disfrutarlo Más allá de lo futbolístico ¿No? Entonces Con esa mentalidad Siempre abierta Disfruté En todos lados Que estuve Algunos me gustaron más Otros no tanto Pero disfruté Y la verdad Que me encantó El cuadro Me encantó El orden La limpieza De la ciudad Estaba espectacular ¿Aprendiste algo coreano? Aprendí Con mi señora Un jardín Jardín de infantes Cuando terminaba el jardín Nos sentábamos Con esas sillitas chiquititas De los niños Y aprendíamos las letras La pronunciación Estaba bueno ¿Y futbolística ¿Y futbolísticamente bien? Muy bien La verdad El equipo muy bien Súper profesional La verdad Ganamos el torneo Clausura Perdemos la final Del campeonato del año Y perdemos la final De la copa De la liga O sea Muy bien Pero terminó mal Los últimos partidos Son esos dos Y bueno Ahí hubo una reestructuración Y voy a préstamo a China Un año de contrato a China ¿También? No la China de ahora Que es globalizada Que los equipos llevan figuras No, no Otra cosa Una de China Que era otra cosa ¿Y? Semi-semi amateur ¿Sí? Sí, sí La verdad Teníamos tres, cuatro equipos Que eran los de Shanghai Y los de Benjing Que más o menos Eran profesionales Pero el resto Totalmente amateur Y ahí sí me chocó Me chocó muchísimo Ahí cayó muchísimo También mi condición física ¿Porque vos te dejaste estar? Sí Porque yo La exigencia era poca La exigencia era poca Y voy a perder también El principal culpable es uno La verdad Porque con poco te da Me amoldé Claro Pero me amoldé Lo que ellos entrenaban ¿Que era muy poco En la carga horaria? Carga horaria La cantidad El desentramiento Un montón de cosas Era muy poco Imagínate si sería poco Porque nosotros Cuando íbamos mal Teníamos un día de retiro Mitad de semana En las montañas Íbamos con todo el equipo ¿Cómo era eso? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacemos acá? Les decía yo No, no ¿Pero que si perdías El fin del domingo? Estábamos mal Miércoles, mitad de semana Hoy hacemos fútbol Fútbol Vamos a ver si podemos levantar esto Claro Bañadera Subíamos todo A las montañas Retiro y Petitual Yo me llevaba Un play portátil No me acuerdo que tenía Y ahí Me sentaba en un banquito Dos horas Hasta que decía Muchachos Subimos y nos vamos Y volvemos Yo no entendía nada Increíble Aparte a mitad de semana Que vos estás con Con toda la espuma En ese equipo No salvamos el descenso La penúltima fecha También conocí muchísimo Disfruté el día a día No tanto los futbolísticos Obviamente Y ahí Pido Pido no Conversando con Flavio El de volver un poco A Sudamérica Para entrar de nuevo A que el nombre Entre de nuevo En el fútbol Un poco A disfrutar A vivir un poco más De lo que se vivía Acá en Sudamérica Y ahí aparece Libertad Ahí hago un año De contrato con Libertad De Paraguay Un club impresionante Ahí el presidente Con Horacio Cartes Y ahí sí Empiezo a volver al ruedo Ya te digo Del oficio Me costó ponerme ¿Cuánto te costó Ponerme la máquina? Y como 3, 4 meses Me costó Tranquilamente Encima el calor De Asunción Todo Me costó Libertad Que tenía Me acuerdo Cuando hacían Las selecciones locales Que no venían extranjeros Tenía 11, 12 jugadores En la selección Un plantelo bárbaro Bárbaro Ganamos la apertura De clausura Dos o tres fechas Ante cada uno Muy competitivo Tampoco Era titular Mirá que entraba Y salía Entraba y salía A veces pasaba Dos o tres partidos Sin jugar La verdad Tenía jugadores De selección Importante Pero volví al fútbol Volví a sentir Lo que se sienta acá Volviste al fútbol De verdad Claro Volví a sentir Lo que se sienta acá El fútbol Jugamos con alguna Copa sudamericana Copa Libertadores Goles en Copa Libertadores Entonces Fue como un renacer Para mí Termino con Libertad Y ahí vuelvo A mi segunda etapa De Universidad de Chile Y ahí sí Explotar Terminaste de explotar La verdad que sí Que ahí Con Marcarián Pablo El Vasco Ese cuerpo técnico El Bocho Barreiro Hicimos una conexión Muy fuerte Encontró Y armó Un plantel bárbaro Y un plantel Que fue campeón Del primer torneo Del año Después de cuatro O cinco años La gente estaba como loca Y ahí se empezó A gestar A la Universidad de Chile Que empezaron A llegar a Uruguay Tenemos una segunda Parte de año Con una buena Copa sudamericana Semifinal Creo Cuanto de final Y llegamos Al 2010 De Gerardo Peluso Que se llega A la semifinal De la Copa Libertadores Aparte con un equipo Jugando a un nivel Espectacular Ya con Mauri Vitorino Coco Conde Flaco Fernández Éramos una banda uruguay Habíamos copado Todo el club Habíamos copado Todo el club Vamos a hacer La pausa Y vamos a charlar Sobre la Copa Libertadores 2011 Tiene cosas Para contar El flaco Juan Manuel Rivera Acá Al ángulo Como siempre Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas A tu elección Contactanos A través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098 60 0069 Seguimos en el ángulo Charlando con el flaco Juan Manuel Rivera Idas, vueltas Avatares Éxitos Caídas Arrancar De vuelta Creo que por ahí Pasa lo más importante Llegar a Peñarol ¿Qué fue en aquel momento Bravo? Fuerte Fuerte Había tenido la posibilidad Como te dije hoy De estar con Pablo Con el Vasco Gente que ya te va pintando Lo que ellos vivían En Peñarol De lo que era Peñarol Tengo la posibilidad De cuando llego Reunirme con Diego Aguirre Y me cuenta Lo que es Peñarol Y me dice cosas Que me dejan de lograr Me dice Cuando vos grites Un gol con esa hinchada Ahí Te vas a volver loco ¿Eso fue la charla De Aguirre Con vos Cuando te llama Te dice Flavio Se va a dar lo de Peñarol Y se vamos a juntarnos Con Diego en la casa Llegás vos a la casa de Aguirre Y me empieza a contar eso Me dice Mira yo te traigo Quiero que seas el 9 de Peñarol Vas a vivir estas cosas Y lo que digo siempre Es que todo lo que me contaron Lo viví con crece Vi cosas que O sea Viví cosas en Peñarol Que ni había soñado Que podía vivir Esa es la realidad Y las viví a corto plazo Porque en esos primeros meses Me encontré jugando Una final de Copa Libertadores Una locura Una locura Lo que se vivió ese semestre ¿Veías que Peñarol Iba a ser una buena Copa ahí? La verdad que no Que lo fuimos haciendo Nos fuimos formando La verdad Era un equipo Que tenían 10, 9 jugadores nuevos Tal vez De los cuales Capaz que 5 o 6 Éramos titulares Y nos fuimos acomodando Nos fuimos acomodando Hasta que se hizo fuerte Un equipo que era La verdad Era un equipo De verdad Con todas las letras Sí Uno veía eso En Peñarol Te toca hacerle un gol Al Inter Que había sido campeón del mundo No hace mucho tiempo antes Sí En un partido Que muchos decían Que acá Prácticamente Lo había cerrado El Inter Por cómo se termina Van a definir A Porto Alegre Contame algo De aquel partido Increíble El partido acá Estuvia expulsado Sí La última fecha Te toca era por allá Sí Y con Independiente La veo desde la tribuna El partido Ahí está Con la bandera fantástica Uno a uno Acá Y sí Ya nos daban liquidado Pero a ver El comentario de la prensa Era que Era un trámite Para los brasileños Último campeón De local No sé cuántos partidos Hace que uno perdía De local Por Copa ¿Cuál era la selección brasileña? Sí D'Alessandro El Cholo Guiñazú Y a los 5 minutos 1 a 0 en contra Te digo La verdad Lo primero que se me pasó Por la cabeza Bueno Esto terminamos Como en Quito Que tuvimos la desgracia De tomar una goleada ¿Viste eso? En el momento Cuando Págate gol Uy 5 minutos Esta va a estar dura ¿Qué comida va a ser hoy? Vos Pasamos Y empezamos a hacernos fuerte Hacernos fuerte El equipo Aguantó bien Ese primer tiempo Y salimos El segundo tiempo A lo que posteriormente Sería algo Que nos marcara a nosotros A jugar el partido Como si fuera el último Eso fue algo Que nos marcó a nosotros A jugar el partido Como si fuera el último No había mañana para nosotros Se terminaba ahí la copa No te podías quedar con nada Y así salimos Y en poco tiempo Lo intentamos dando vuelta 2 a 1 Ese gol Fue una locura Fue una locura, ¿no? Una locura fue ese gol La verdad ¿Te lo acordás? Sí, clarito Me acuerdo Aparte lo he visto Un millón de veces ¿Lo has vuelto a ver? Siempre ¿Qué te genera? Nada Una emoción Sí, se impresionó Toda esa copa Cualquier partido Que agarres con ojo cerrado Hasta el primero Que perdimos con Independiente Que yo tengo En la memoria clarita Ir por autopista Y ver los ómnibus De la gente de Peñarol Estacionado Al costado De la autopista Y omni, 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 omni Salir Y la cantidad de gente Que llevó Toda la copa Fue una locura Fue una locura Lo que generaba Peñarol Como local Y la gente que llevaba afuera ¿No? Era algo ¿Ustedes eran conscientes De todo lo que fue generando Ese equipo de Peñarol? Un poco sí Porque obviamente No estás ajeno Tenés la gente Los amigos La gente del barrio Los conocidos Que te empiezan a pedir entrada Me podés sacar entrada Quiero ir con mi hijo Voy a viajar con mi hijo Claro Toda esa movida La empezás a sentir Seguíamos estando Un poco Has traído de eso Porque entre medio También jugabas el torneo Porque pasabas Mucho tiempo concentrado Sí Pero obviamente Como casi todo Después de que pasan Y los años Que no se ha podido Volver a jugar una final Es lo que ha potenciado Muchísimo más El valor de ese grupo Te traslado una noche Te llevo a la Marfitani Cabecera de Vélez Repleta de gente De Peñarol Aparece Mier Empatan Y hay una situación Que yo creo Que el hincha De Peñarol La tiene Pero presente Contame cuando cobran El penal ¿Cómo venís? ¿Qué hacés? ¿Qué hablás? Contame Esa fracción De tiempo Que termina Lo que todos sabemos Es un mojón Ese momento Es un mojón En la Copa Increíblemente Es un mojón Es como si fuese Un gol nuestro Y no lo fue Simplemente Fue una circunstancia De juego En la cual Yo vengo a decirle Como siempre digo A Darío Rodríguez Que faltaban Un montón de minutos Que por el tema Del gol de visitante Estábamos a tiro Del partido Y cuando paso cerca Que estaba Santiago Con la pelota en brazos Se la toco Y le digo Que lo erre ¿Lo tocas? Le decís Que así Le toco 200 metros Le toco la pelota No la pelota Le toco la pelota Le digo ralo Después todo lo que se ve La puteada Él a vos Él a mí Y la desgracia Que tiene él De patinar Un nuevo Que ha hecho 200 mil goles Y no sé cuántos penales En su carrera Y se patina Y ahí fue un volver a vivir Te podés imaginar Si nosotros Peleamos cada metro Cada partido Cada minuto Como si fuera el último Eso fue un impulso De energía Para nosotros Es espectacular Y esa noche Fue maravillosa Esa noche Ver la gente Festejar Saber que Por ejemplo En esa tribuna Estaba mi hermano Que se tuvo que ir De la Malfitani Hasta Buquebus Caminando Porque no tenía Cómo volver Del estadio Sí Él va a ver el partido Él va a ver el partido Locura total Que la pelota Que sirva La gente En éstasis total No pasaban taxi No pasaban nada Y arranca a caminar Y termina llegando A Buquebus Caminando Increíble Me acuerdo Me fue a saludar Al hotel Nosotros estamos allá En Puerto Madero ¿Dormiste? Casi nada Era imposible Era imposible Pero por lo general En los partidos de Copa Primero Terminabas muy tarde Con mucha adrenalina Y con todos Teníamos un mínimo 15 anécdotas Para contar De cómo lo habíamos visto Lo que habíamos visto Un grupo Te digo la verdad Hermoso Que nos llevamos muy bien Y que pasamos Mucho tiempo juntos Más allá de las concentraciones Después también Que nos juntábamos a comer Que hacíamos cosas juntos Y nada Esa noche Fue una locura total ¿El recibimiento acá Con Santo? Espectacular Pero como todo Y no es por llenarle El oído a nadie Porque saben que no No soy así Digo las cosas Como son Empezamos por la bandera O querés empezar Por cuando Te decía Que en el estadio independiente Estaba lleno La cantidad de gente Que fue a Mendoza Cuando teníamos que ganar O ganar Que era el segundo partido El partido de la bandera Después la gente acá Y empezaron a habilitar Los taludes Acá en un momento Se tuvo que empezar A habilitar los taludes Y más habilitar Y más habilitar Porque no daba abasto No daba abasto En 5 o 10 minutos Las entradas Se agotaban Se agotaban Y con Vélez Fue impresionante Y con Santo Parecía una caldera Esa imagen Con el humo Saliendo del estadio Centenario Sin que no se veía nada Era humo que salía Era una caldera esa Me dejó una frase El partido de vuelta Y te la decía hoy Era esa Sí Vos sos consciente Que era esa Sí Igual para mí El partido Fue el de acá De Montevideo Que no supimos Quebrar el cero Sí, sí Tal cual Nosotros nos tendríamos Que ver 1-2-0 de acá Porque estábamos Acostumbrados A jugar con esa ventaja Nosotros Salvo el partido De Inter Que lo das vuelta allá Que lo das vuelta allá Los otros dos partidos Habíamos sacado la ventaja Y era un equipo Muy solidario Un equipo muy guerrero O sea Era difícil Hacer un gol De ese Peñarol Entonces al no llevar Esa ventaja Fuimos dispuestos A tener que jugar Un partido igual Igual Al poco tiempo Se da la lesión De Alejandro González Estamos 1-0 abajo Y fue un poco Cuesta arriba Muy buen equipo también ¿No? Sí, claro Ni que hablar Como lo era Vélez Vélez de Prato Y eso jugaban Que mamá Sí, claro Perdón Católica de Prato El Vélez de Tanguesilva El Burrito Martínez El Burrito Martínez Era un equipazo Y nosotros le competimos Igual a igual a todos Y al Santos Le competimos igual a igual Y ya te digo Para mí el partido acá Tendríamos que haber ido 1-0 2-0 Con algunas chances Que tuvimos Inclusive el gol de Alonso En medio metro adelantado Una uña adelantable Le cobraron ese Orsay Pero bueno Hoy se ha cambiado la historia Seguramente Contame la vuelta Porque No dormiste la noche con Vélez Cuando era todo éstasis Les toca volver Después de un golpe durísimo Y yo te decía Era esa la copa para Peñarol Pero te encontrás Con un aeropuerto Repleto de gente de Peñarol Que le fue a hacer el aguante Y a devolverle Todo lo que habían dado Ustedes a la copa Sensaciones encontradas ¿No? Sí, claro Tal cual Estábamos muertos Anímicamente nosotros Porque sabíamos Que sí Que era esa Que iba a ser difícil Encontrar otra oportunidad Y algunos jugadores grandes Mucho menos Estaban capaces Que iban a tener esa posibilidad Algunos que estábamos ahí Pero sabíamos Que con un equipo uruguayo Iba a estar complicado Volver a estar en esa distancia Y ver lo que Ya antes de llegar Nosotros sabíamos Por familiar y amigos Te repito De lo que se estaba viviendo acá Pero es muy difícil Ponerte contento Sentir satisfacción Por cómo la gente Te recibe Cuando estuviste tan cerca Y no lo pudiste lograr Pero bueno Entre todo eso Me encuentro Al hijo de un amigo Del pelado Diego A Joaquín En el aeropuerto Con un cartel Que sale en la película Que dice Fueron héroes ¿Y eso te marcó? Lo pintó él Lo tengo en casa Entró mucha gente Y la verdad Que ahí yo me quebré Y un poco Me entró ese agradecimiento De toda la gente ¿Y la frase Fueron héroes Lo sentiste así? No sé si héroes Pero sí sentí El mensaje de gratitud De agradecimiento De lo que vivió mucha gente Porque me pasa Hasta el día de hoy Una generación De niños Jóvenes Hinchas de Peñarón No había tenido La posibilidad De ver a Peñarón Internacionalmente Por un montón De motivos Pero era la verdad De haberlo Visto competir De haber viajado Muchos padres Me decían Este es un sueño Hecho realidad El poder ir con mi hijo A la cancha de Independiente Poder ir con mi hijo A Mendoza Tener la posibilidad De ir con mi hijo A ver el partido Alinear Eso de padre e hijo De familia A veces eran familias Seis, siete Tíos, sobrinos Nos juntamos Y vamos a ver a Peñarón Y estaba muy agradecido Por eso Y eso se notaba Te llama Maradona Termina el aeropuerto Somos héroes Contame esto Porque es increíble Con el impacto Que genera Maradona A nivel mundial Hoy ya lamentablemente No entre nosotros Pero contame ese momento Y fue un poco surreal ¿No? Atender el teléfono Que en realidad Yo no lo atendí ¿Llaman a tu celular? Llaman al número desconocido Yo no contesté ¿Dónde estabas vos, flaco, ahí? Estaba en el campo ¿En el campo? Tranquilo Sí, tranquilo Con unos amigos Habíamos ido a casar Y me llamaron No contesté Y me dicen Después me llamó Un número sí conocido Y me dicen Contestá que te está Llamando Maradona ¿Qué dijiste vos? Este me está jodiendo Me está jodiendo Contesté Y era la bodega El inconfundible Hola Hola Juan Soy Soy Diego Maradona Me dice Como está Diego Entre la desconfianza Y el tampoco querer Quedar mal Se empieza a dar la charla Donde me dice Que le agarra un equipo Dubái Que quiere que yo sea el 9 Y bueno Entramos a hablar un poquito más Ya diciendo Esto viene en serio Y bueno Quedamos en hablar En ver las condiciones Y ahí arrancamos Otro periplo por el mundo ¿Y ese? ¿Estuvo bueno? Ese estuvo muy lindo Desde todo punto de vista Me toca ir a Dubái Una ciudad hermosa Yo le decía Estamos viviendo en Disney Y tener la figura de él Como entrenador Que se impacta Por todo lo que mueve Y la verdad Que fue un año espectacular Encima tuve la posibilidad De hacer muchísimos goles Llegar a la final De la Copa del Golfo Fue muy lindo ¿Qué te dejó Maradona? Haber convivido con Maradona ¿O qué aprendiste de Maradona? ¿O qué te impactó de Maradona? Me impactó todo lo que mueve Eso ni que hablar Pero como que llegar Y tener las 200.000 tipos Dando vuelta todo el tiempo ¿No? Sí, sí, tal cual Llegar a un aeropuerto Cuando te digo Jugamos en la Copa del Golfo Ya lo que movía Mismo en Dubái Vos veías a Ronaldo Van Piers O sea Crack a nivel mundial Que lo iban a salvar a él Viajaban hasta Dubái Para salvarlo Para estar un rato con él Y los veía En el entrenamiento Y aparte de la cantidad de gente Ibas a Oman A Bahrein Países limítrofes A jugar Copa del Golfo El aeropuerto Era imposible Salir Nosotros no teníamos un problema Obviamente no Porque era Media finta por el costado Y subir a la media del ómnibus ¿No? Pero lo que él movía Era impresionante ¿Qué te dio el fútbol? Amigos Hoy por hoy Una calidad de vida Que no sé si lo hubiese tenido Si no era Con el fútbol Recuerdos hermosos Recuerdos hermosos Imborrables Y la posibilidad De seguir trabajando Hoy por hoy Ser entrenador Hoy ¿Cuánto te sirve Todo esto que me contaste De la caída De el éxito De las derrotas De volver a empezar De cambiar ¿Cuánto pesa hoy Como entrenador Todo lo vivido? Yo creo que muchísimo En tanto y en cuanto Yo lo sepa transmitir ¿No? Esto es como lo de la experiencia Tiene experiencia Está bien Pero ¿Qué hace con esa experiencia? La sabe transmitir La vuelca Bueno es algo de lo que yo Trato de hacer Lo que me gustaría hacer Sobre todo hoy En la etapa Que estoy en una tercera edición Capaz que el día de mañana Te toque una primera edición Vas a tener muchos jóvenes Igual Pero no es para todos Ese mensaje Hoy si es para todos Por el lugar que estoy Entonces trato de ser Muy cuidadoso Con las palabras Trato de ser Lo más claro posible En los mensajes Y transmitirlo Pero también riguroso Muy riguroso Porque Veo mucha capacidad Pero no sé Si tanta dedicación Para lo que quieren hacer Y están En un momento Que es un clic Esa tercera edición O seguís O el fútbol te deja Entonces Trato de que ellos Se den un poco cuenta De lo que a mí me pasó De que te dedicas al 100% Y después no te reprochas nada O seguís pensando Que con lo que hacés Te da Y en un momento El fútbol te tira para afuera Es una realidad Autodefinite ¿Quién es Juan Manuel Oliveira? Un luchador Un luchador Sí En el fútbol Es un luchador Es un Un muchacho Que con poco Hizo mucho Yo estoy agradecido Yo creo que hice muchísimo más De lo que me hubiese esperado A base de trabajo Y sacrificio Eso estoy seguro La verdad que flaco Escucharte Está muy bueno Por lo que decías vos Lo que charlábamos ¿No? El fútbol Es un electrocardiograma Tiene grandes momentos Tiene grandes decepciones Pero como decís vos Creo que el esfuerzo hace De que lo puedas contar hoy Desde otro lado Creo que siempre Un entrenador Tiene su reflejo De lo que fue su vida Y vos lo decías recién Tratás de contagiar eso ¿Ves en el fútbol de hoy O en los jóvenes de hoy Menos adhesión a la causa Que la que tenían ustedes? No sé Es cambiante Está distinto No sé si para bien o para mal Pero está distinto También veo que El joven de hoy Está mucho más preparado Desde lo visual Ve fútbol todo el tiempo Nosotros a veces Lo subestimamos a ellos Porque pasan con la play O con el celular O con eso Ve muchísimo más fútbol Del que vemos nosotros Lo analizan muchísimo más Por eso vos tenés que errar menos Están creo que más capacitados Al tema fútbol El tema táctico Entienden muchísimo más Yo cuando joven jugaba el fútbol No lo entendía tácticamente Es la verdad Jugaba porque lo sentía Por lo que me trataba De hacer lo que me decían Pero no lo entendía Ellos lo entienden Lo analizan Entonces tenés que estar Muy capacitado Y te repito Ser claro Ahora Sí me parece Que Como tienen un montón De cosas Las repercusiones Por decirlo de alguna manera También A su alcance No están Tan preparados Al fracaso La caída es muy grande Entonces Esos estados anímicos Son los que varían mucho Y a veces hace Que no puedan sacar Lo mejor De ellos En nuestros tiempos Sabías que Para llegar a primera Como hablábamos Tenías seis delanteros Por delante Y te iba a costar Y tenías que remar Y capaz que ibas a debutar A los 21 20 años Y hay capaz que Muchos chicos También por Por la dinámica Que tiene nuestro fútbol Debutan a los 16 17 Y no todos Están preparados Desde lo psicológico Desde lo anímico Para esos cambios Tan grandes A tan joven edad Y después El caer El no tener Continuidad Que venga un técnico Que capaz que No encajas en el sistema Hace que estés Seis meses fuera Del fútbol Que te tengas que ir Del equipo A buscar en otro equipo Y esos golpes duros Me parece que Es lo que hoy por hoy Marca a los jóvenes De nuestro fútbol Gracias por estar Flaco Un placer Gracias a ustedes